Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos y los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que suscribiéndote aporta lo más necesitado. No tienes que dar dinero, solamente suscribirte a nuestra plataforma y está aportando lo más necesitado. Llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 años y estaremos transmitiendo en vivo por nuestra plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Justin Curry aconseja al presidente Luis Aveniadel que en vez de realizar reformas, aplique ley existente. El ex juez del Tribunal Constitucional, Justin Curry, expresó su opinión acerca de la ola de reformas que han implementado y prometido el presidente Luis Aveniadel durante su periodo de gestión. En ese sentido, el jurista indicó que no está de acuerdo con esta reforma debido a que entiende que el mandatario debe dedicarse a aplicar la ley existente. Bueno, es una información importantísima. Otra información importante es cómo se encuentra el dólar, la tasa del dólar hoy 15 de marzo del 2023. El dólar se encuentra la compra el 54,60 y la venta el 54,99 y el euro se encuentra el euro se encuentra 57 de la compra y la venta 61. Ustedes saben cuando le manden su dinerito a sus familiares o amigos, ya ustedes saben cómo se encuentra el dólar y el euro y qué cantidad le pueden mandar para lo que ellos necesiten. Otra información importante, Corea del Sur dejará de exigir mascarilla en el transporte público. Una noticia importante, a lo mejor es porque ya en ese país la cosa ha mejorado bastante y ya no necesitan usar ya no necesitan usar la mascarilla. Otra información importante, imponen prisión y garantía económica a imputado en muerte de abogados Freddy Sanzuela. La Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo impuso la prisión preventiva y garantía económica como de medida de cohesión a tres hombres imputados por la muerte del abogado Freddy Sanzuela García. La jueza Kimberly, Tati, aplicó la medida contra Oliver Cardenón Soliano y Luis Gabriel Tavera Marte, quienes cumplirán seis meses en prisión preventiva, mientras que Jameson Durán Cruz tendrá que pagar 800 mil pesos con garantía económica. Excelente, porque si cometieron un hecho, tienen que pagar por sus hechos. Otra información importante es que República Dominicana si gana hoy clasifica a la segunda ronda. ¿Oyeron? A la segunda ronda clasificamos si le ganamos hoy en un juego tan importante como es el juego de hoy que estaremos jugando contra Puerto Rico a las siete de la noche. Información importantísima. Tribunal impone arrestos domiciliarios a varios imputados en Coral 5G. La tercera sala penal de la corte de apelación del Distrito Nacional le varió la medida de cohesión a varios imputados en el caso Coral 5G de prisión preventiva por arrestos domiciliarios. El tribunal dispuso por el general Bonel Guerrelles, Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y la mayor de la Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón continúen en proceso fuera de la prisión mientras que el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CETUL Juan Carlos Torres Rubio continúa cumpliendo la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre en San Cristóbal. Esa situación sigue bien fuerte y bien dura para los involucrados. La fiscal Milna habló de eso que tiene algo contundente para los apresados. Catan como un meteorito se estrella contra la luna. Bueno, son cosas que están pasando y son informaciones de la vida y tenemos que dar todas las informaciones. Imponen 30 años de prisión a David Liberty que mató a administrador de Comado mientras dormía. Wow, esto es algo grande pero tiene que pagar por sus hechos y todo el que comete un hecho tiene que pagarlo. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a un hombre que mató al administrador de un colmado donde elaboraba como delivery en el sector renazamiento del Distrito Nacional. Se trata de Leonel Jiménez Vázquez Aliel Flaco quien recibió la pena máxima tras ser declarado culpable de provocarle la muerte al comerciante Manuel Alberto Pujol Pujol tras propinarle herida de alma blanca mientras la víctima dormía. Wow, es un asesino asesino que pague por sus hechos porque todo el que hace un hecho tiene que pagarlo. República Dominicana no se abrirá a la roda de Estados Unidos sin aranceles dice el presidente Luis Abinader. la cosa continúa la información es importante y hay una información que yo quiero que mucha gente sepa mucha mucha gente sepa ustedes saben que hay mucha gente apoyando el equipo de República Dominicana y el equipo de Puerto Rico y anoche se estaba diciendo los dominicanos estaban diciendo queremos a Puerto Rico queremos a Puerto Rico y los puertorriqueños estaban diciendo queremos a Dominicana queremos a Dominicana queremos a Dominicana eso eso está incendio ustedes saben que hoy se juega a las 7 de la noche y es un juego muy importante en la analítica deportiva le estaremos hablando de lo del mundial y le estaremos dando todas las informaciones importantes que estarán sucediendo y que están sucediendo en el mundial de béisbol ustedes saben cuál es una noticia que a mucha gente es de los deportes como he hablado ahora pero a mucha gente le va a interesar es que República Checa estuvo representada ustedes saben por qué en el clásico mundial por maestro bombero y neurólogo y electricista ellos no son grande liga ninguno ellos son jugadores que juegan el béisbol pero que en su país en República Checa lo que son el maestro bombero electricista neurólogo hubo un electricista que ponchó a Chuenio Tan al mejor jugador hoy en día del mundo y de la grande liga él lo ponchó y Chuenio Tan le regaló una chaqueta filmada por todo y ese equipo ese equipo hay que aplaudirlo lo que hizo porque miren de un equipo que tienen una liga fija no, no, no ellos son personas que tienen su trabajo como maestros como doctores como bomberos como neurólogos como electricistas mecánicos y participaron en el mundial y le ha ido bien para ser personas así que están concentrados más en su trabajo que en el béisbol y le fue muy bien y eso 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 hay que aplaudirlo nosotros aplaudimos la cosa bien y es un gesto muy bonito miren que ellos a pesar de de lo que ellos trabajan fueron y participaron al mundial y están haciendo cosas que muchos no lo pueden creer pero así es la vida hay muchas personas que solamente que solamente hablan del plátano power plátano power que saben que el plátano power eso es lo que se llama república dominicana y que la presidente lo tiene en sus anuncios y el país entero consigue las cosas de plátano power cuando usted quiera vestir bello y elegante originalmente vaya a Cody J. en Amor en la Romana en la Castillo Mal que es número 79 la Romana República Dominicana y las redes sociales Reggie Denker y te puedo comunicar por whatsapp 829-6413-6192 y cuando quiera hacerte tu trenza ve a Neybar Fusion Boutique venta de ropa monedero perfume maquillaje de todas las marcas postura de pelo trenza limpieza facial tintado de ceja postura de pestaña estamos ubicados en la Eto Renegil número 29 tercer nivel y las redes sociales ada.coqueta arroba coqueta boutique rayita abajo 2 o te puedo comunicar al 809-7420-229 cuando quiera que te hagan tu diligencia que te compren la comida o que te van a llamar al supermercado o que te paguen los servicios como la luz el teléfono el cable cualquier cosa o te hagan de mototaxi o te lleven la ropa a la lavandería solamente tienes que llamar y comunicarte con mandaditos servicios de delivery responsabilidad seriedad puntualidad y seguro te entregan tu factura para que veas que no falta nada y que todo estuvo correcto y la seriedad primero comunícate al 809-928-02820-229 también hacemos envío en República Dominicana envío de paquete a toda parte de República Dominicana solo estamos ubicados en La Romana esto es en La Romana mandaditos servicios de delivery ustedes saben usted ahí manda a hacer su compra y si está trabajando si está en su hogar y no quiere salir usted llama mandaditos al 809-928-0078 cuando quiera comprar tu casa en Nueva York solamente tiene que llamar a Ariel Peña al 646-358-0738 o a Raymond Vázquez al 718-662-9191 y ellos te asesoran solamente tiene que decirle que va de parte de Pilillo y te asesoran gratuitamente y puede comprar tu casa o tu apartamento es decir tu hogar vivir en tu hogar vivir propio es vivir feliz y en lo mejor porque vivir en tu hogar propio es lo mejor comunícate con ellos y todo estará resuelto en cualquier parte de Nueva York las mejores zonas y las zonas que tú desees de Nueva York Osvaldo Variedades de todo nuevo y usado ahí tú puedes conseguir tu nevera tu estufa tu lavadora lo que tú desees para el hogar solamente tienes que visitarnos en Gastón Fernández de Línea el número 124 detrás del Chola frente al Play del Chola y comunicarte al 809-235-9131 cuando tú quieras comprar paca originales y la mejor paca de la romana solamente tienes que visitar Gigi Closet estamos ubicados en la calle Dr. Ferri número 112 al lado de la casa de azúcar y frente a Chiquicuna te puedes comunicar al 829-984-1401 llegaron blusa preciosa mi gente blusa preciosa y toda la ropa desde 50 pesitos originales y la mejor paca de la romana Gigi Closet bendiciones Gigi Closet Gigi Closet Gigi Closet